¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más al video más solicitado de cada catálogo de Oriflame, o sea, el video de los imperdibles. El día de hoy me acompaña la famosa mini sabrosurita que es niño. Es que luego dicen que es... o sea, se confunde porque digo la mini sabrosurita, pero es la mini sabrosurita, pero es un bebé. ¡Niño! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, por si no habían visto a mi bebé, ya tiene seis meses. Cada vez tiene más parecido a su papá, ¿sí o no? ¿Se parece un buen a su papá? Es como su papá, pero en chiquito. Y bueno, pues yo estoy muy feliz, muy emocionada el día de hoy porque vamos a dar inicio a el mejor catálogo de Oriflame porque es el número uno con el que empezamos el año, el nuevo año, el 2021, con el que vamos a dar inicio a la abundancia, con el que vamos a dar inicio a lo mejor de lo mejor de Oriflame en este 2021. Así que vamos a dar la bienvenida al catálogo número uno del 2021. Pues antes de comenzar este video de los imperdibles, quisiera darles un pequeño mensaje, un pequeño mensaje de mí para ustedes que espero de verdad les llegue hasta el fondo de su corazón. Estuve pensando mucho cómo decírselos, cómo formularlo, pero la verdad es que va a salir espontáneo porque no pude formular las palabras para tocar sus corazones. Hay mucha gente, incluyendo socias mías, socias de mi red, hay mucha gente que conozco que ha perdido un familiar, ya sea por el COVID o por otra enfermedad. Hay mucha gente que se las está viendo duras con esto de la pandemia y con la cuestión de dinero. Yo te quiero decir que si tú eres de esas personas que está pasando por una situación así tan complicada, que si este año ha sido tan difícil para ti, te las has visto bien duras con tu familia, con tus hijos, quiero que pienses que esto no va a durar para siempre. Yo sé que perder a un familiar es lo más doloroso del mundo y créanme que yo he pasado por el dolor más grande en mi vida, por ejemplo, que fue perder a mi mamá. He perdido a tíos, he perdido a mis abuelos, he perdido a mi abuela, he perdido a mucha gente en mi vida, mucha gente que yo amaba y que sigo amando. Y el dolor más fuerte de todos esos fue la pérdida de mi mamá cuando yo tenía 18 años. Así que cuando alguien me dice que perdió un familiar, créanme que lo siento en el fondo de mi corazón y siento que cómo duele, sé cómo duele y sé cómo se extraña a esa persona. Entonces yo sé que eso es irreparable, pero así como irreparable también es crudo y también es injusto, si quieren verlo así, que la vida siga. La vida sigue, no se detiene y lo vemos día a día con los artistas que se van. Yo luego estoy viendo la tele y veo que un artista se murió, por ejemplo, en un programa que es muy conocido en México, que es el de hoy. Se muere la productora y al otro día el programa tiene que seguir y el programa sigue sin la productora, que la productora era la que hacía que funcionara todo. Bueno, era un conjunto de, pero la productora era la que estaba pendiente que todo salía a la perfección. Así de chistoso o de injusto, como quieras verlo, es la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver la vida como simplemente un viaje, un viaje de pasada. Venimos aquí de pasada. No, nadie tiene asegurada la vida, nadie tiene asegurado el momento en el que vas a partir y vas a regresar con Dios. Nadie tiene asegurado ese momento. Así que mientras estemos aquí, tenemos que soportar dolor, necesidades, angustias, estrés, tristezas, etc. Pero también tenemos que disfrutar el amor, la compañía, la familia, la vida, la salud, todo. Entonces, así como hay cosas malas, hay cosas buenas. Así como este año 2020 tuvo cosas malas y tuvo muchas, muchas, muchos momentos de estrés, también este 2021 va a traer cosas muy positivas. Y también este 2020 tuvieron que haber cosas en tu vida que estuvieron padres. Entonces, no seas de esas personas que te dejes caer. De verdad, si tu hermano se murió, si tu madre se murió, si tu padre se murió, si un hermano se murió, si un conocido se murió y está con Dios, de verdad, piensa cómo quieren verte ellos desde allá donde estén. ¿Cómo es que quieren verte? Derrotado, triste, sin ilusiones, sin ganas de vivir. ¿Eso quieren? Pues no, porque ellos te amaban, porque ellos te aman desde donde estén, porque la esencia de ellos se quedan adentro de ti. Entonces, ellos lo único que quieren es que tú seas feliz mientras los alcanzas. No sabemos si realmente nos quedamos con Dios y dormimos en un sueño profundo o si volvemos a nacer. No lo sabemos a ciencia cierta. Yo creo mucho en la reencarnación, pero a lo mejor tú no. Entonces, mientras no sepamos realmente cuál es la verdad absoluta, simplemente haz lo que esa persona que tanto extrañas y tanto querías quisiera que tú hicieras. Y yo creo, estoy segurísima, que esa persona que tanto extrañas y que ya no está contigo quiere que seas feliz, quiere que le eches ganas y quiere que disfrutes el siguiente año que viene. Quiere que seas fuerte, quiere que seas un mensajero de que hay más felicidad que tristeza. Si tú ves las cosas de esa forma, te van a llegar más bendiciones, te va a llegar más salud, te va a llegar más felicidad. Y yo sé que el dolor ahí se va a quedar. Yo lo sé porque te digo, yo lo he vivido y yo aquí ese dolor nunca se me va a ir. Yo extraño a mi mamá como si hubiera sido ayer. Pero lo que sí sé es que a ella le gusta que sea como soy, que a ella le gusta que sea feliz a pesar de tanto que la extraño y que la amo. Entonces, que este 2020 de verdad sea un año en donde tú vayas con todo, en donde tú le eches ganas en tu persona, en tu vida. Que te sientas guapo, que te sientas guapa, que te sientas hermosa, que te llenes de autoestima. Que te des cuenta que no puedes basar la felicidad en nada ni nadie, ¿ok? Tú debes de ser feliz, pase lo que pase. Y de eso, ese tema para mí es muy importante, así que posteriormente les haré otro video. Pero yo quería hacer esta pequeña pausa en este video de los imperdibles para que le eches ganas. Yo sé que pueda estar pasando por un momento difícil económico, pero si tú le echas ganas, créeme, te lo digo también por experiencia, te va a ir bien. Sé positivo, sé positiva y sé trabajador. Y de verdad, créeme que la abundancia va a llegar. La gente que luego se acerca a mí porque quiere abundancia y se mete a mi red, por ejemplo, y no trabaja, no invita. O sea, de verdad, yo les digo, pues de vendedor no vas a generar tanta abundancia. Abundancia generas cuando entiendes un negocio en multinivel. Entonces, si tú estás pasando por una situación económica, yo te puedo ayudar que en solamente tres días tengas seis mil pesos en tu bolsa. En solo tres días, de verdad. Pero si me vas a buscar, que sea porque tienes la convicción, la necesidad y las ganas de hacerlo. Si no, no me busques porque si no crees en mí, si no crees en lo que yo te puedo proponer, entonces no puedes buscarme o no puedes juntarte con personas que sí creen que todo puede ser lo posible y que todo se puede lograr. Entonces, Sabrosuita, trata por favor de ser positivo y positiva y de que nada te apague y de que nada te haga ver que las cosas se van a poner difíciles. Estamos en una situación difícil en nuestro país. La gente se confió, la gente estaba afuera, la gente se estaba contagiando y nadie está exento de que nos contagiemos. Yo he estado encerrada en mi casa desde que estaba embarazada. Sigo encerrada, pero si me llevo a contagiar, es lo que me tocaba y seremos positivos. Entonces, bueno, Sabrosuita, después de esta pequeña pausa, vamos a dar inicio al catálogo número 1 del 2021. Y para empezar, lo primero que te quiero decir es que cambió el programa de bienvenida. O sea, todas las personas nuevas van a tener la posibilidad de adquirir este set de bienvenida que están padrísimos. Primero que nada, en este catálogo número 1, si tú entras a Auriflame, te va a llegar esta cajita que está fabulosa. Es una cajita que trae un reloj padrísimo con unos pendientes, un collar y con el logo de Auriflame. Está padrísimo, tanto así que yo lo quiero. Parece como el logo de Auriflame, ¿verdad? Aunque son dos así como círculos, pero se ve padrísimo. Me encantó. Solamente por inscribirte a Auriflame, por adquirir tu membresía de 129 pesos, te va a llegar esta cajita más tu cajita de bienvenida, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si tú haces 100 puntos más en el catálogo número 2? Bueno, pues te va a llegar este padrísimo reloj. Tú vas a tener la posibilidad de elegir, si quieres, un reloj de hombre o un reloj de mujer. Déjame te digo que los relojes de Auriflame son buenísimos. La calidad, la forma en la que están hechas, están buenísimos. Y si en tu catálogo número 3, que sería el 3 de este año, no importa cuándo entres en este 2021, esto aplica para todo el año, ¿ok? Entonces, si en tu tercer pedido que hagas, haces otra vez 100 puntos, por solo 129 pesos, vas a poder adquirir esta padrísima mochila, que está padrísima, me encantó, ¿eh? Aparte tiene como las... Aquí es como tipo de colcha, como impermeable, me encantó. Y en el cuarto pedido todavía, vas a poder adquirir esta maleta, que está acolchonada, padrísima, ve el tamaño que está, está padrísima, por solamente 129 pesos. Como siempre les digo, ni en el centro de la Ciudad de México hay estos precios. Así que, bienvenidas a Auriflame. Si es tu primer catálogo en este que vas a iniciar, súper porque vas a recibir todos estos regalos. Si ya eres viejita, o sea, si ya tienes dos catálogos y ya tú estás en el otro set de bienvenida, o sea, no quieras que te llegan estos, porque estos son para las nuevas, ¿ok? También te quiero contar lo que les he estado contando en mi página de Facebook, que hicieran pedido en el catálogo pasado, porque si hiciste un pedido de 100 puntos, vas a poder adquirir en este catálogo, ya sea esta padrísima bata, o estas padrísimas toallas. Cualquiera de estas dos cosas, no pues las dos, yo quisiera las dos, pero no se puede. O las dos toallas grandes y dos chiquitas, o la bata que está también padrísima, ¿por cuánto crees? Por solo 99.90, o sea, 100 pesitos. O sea, ¿en dónde consigues toallas por 100 pesitos, o una bata por 100 pesitos? O sea, en ningún lado. Así que, hazte de esa bata y hazte de esta. Si es que hiciste pedido en el pasado, no se te vaya a ocurrir no hacer pedido en este, porque pierdes en automático tu bata o tus toallas, ¿ok? Bueno, disculpen, si escuchan que tocan, no hagan caso, son los vecinos que están construyendo, y ahí, bueno, pues se escucha todo el relajo. Vamos a empezar por esta preciosa fibra, que es el lanzamiento de Diflaine en este 2021. Es una fibra que nos va a ayudar a nuestra digestión, y es totalmente 100% vegana, súper natural. Como pueden ver, miren, aquí en el catálogo dice que tiene achicoria, betabel blanco, espinacas, pimiento verde, brócoli, y col rizada. Tiene seis fuentes vegetales naturales, de las cuales dos son fuentes prebióticas. Me parece que el frasco está muy pequeño, a mi punto de vista, solamente son 150 gramos, pero lo que pasa es que la vas a disolver solamente con agua, y nada más vas a ocupar una cucharadita y media cafetera. Entonces, pues, sí te va a durar, yo creo que te va a durar todo el mes, entonces, vale la pena que la probemos, te va a costar 500 pesos. ¿Por qué es importante ayudarle a tu digestión? ¿Por qué es importante tomar fibra? Pues normalmente como que no comemos muchos vegetales, muchas frutas, ¿no? De repente que andas ocupado, ocupada en la casa, o en el trabajo, no sé, en la calle, y no te alimentas correctamente. Entonces, esta fibra te va a proporcionar toda la fibra necesaria para que tú realmente puedas desechar de tu cuerpo lo que ya no necesitas. Y pues, si tú tienes tu estómago totalmente vacío, bien, sin todo eso que se va rezagando, pues vas a sentirte mejor, no vas a tener inflamación, vas a tener bacterias buenas, más bacterias buenas que malas, así también, pues tu flora intestinal va a funcionar correctamente. Así que este lanzamiento se los enseño. Es la nueva fibra de Oriflame, y nos va a costar 500 pesos menos nuestro descuento. Y pues, no sé, pensé que tenía nombre, pero no, polvo para preparar una bebida rica en fibra solamente, rica con prebióticos. Otra oferta que me encantó es este organizador del bolso, ve nada más que padrísimo, dice, solo deslízalo y listo. O sea, vas a poder guardar tus cosas porque tiene muchas como bolsitas, pero lo sabes que es lo padre, que luego de repente dices, ay, hoy me pongo, hoy me llevo la bolsa azul, hoy me llevo la bolsa de café. O sea, nada más sacas lo de adentro, lo metes en otra bolsa y listo. Ve, el costo está súper económico, solamente 180 pesos, y mira todo lo que le cabe. Dice aquí que es el precio neto para nosotras, las socias, y no otorga descuento, pero sí te va a otorgar puntos, y tiene nada más y nada menos que 7 puntitos. Vamos a encontrar en la página 3 ruleta. Tú simplemente vas a digitar ese código, y por 60 pesos te puede llegar a algo de esto. Más de 50 productos van a estar rolándose en la ruleta, para que tú le digas a tu cliente que, pues son sorpresas y es lo que le caiga. No se te olvide pedir tu pasta de dientes. Nuestras pastas de dientes son buenísimas. No tienen triclosan, te ayudan a proteger el esmalte de tus dientes. Esta, por ejemplo, te ayuda a quitar las manchas, y esta te ayuda a refrescar tu aliento, y a quitar gengibitis, etc. Previenen la formación de sarro, y el costo es de 70 pesos, pero son buenísimas. Y ya hay cepillo de dientes morado y azul para ella y para él, por solamente 50 pesitos. Otra oferta que no te puedes perder, es el kit de manos de bebé. Así le puse, kits de manos de bebé, porque primero, te vas a exfoliar las manos con este, y después te las vas a hidratar con este. Pero adivina cómo te quedan tus manos, súper sedosas, súper ricas, sabrosas, y ve nada más el costo. Solamente por 70 pesos. Si tú quieres entrar a Oriflame, vendiendo 6 de estos, ya te ganaste tu malteada gratis, y toda tu sed de wellness, tu malteada y tus vitaminas gratis, porque con lo que vendas estos, los puedes vender los 2 en 350 pesos, y seguro te los compran. Es una buena idea, y les voy a pasar la imagen en mi página de Facebook, para que puedan reclutar con ese, porque adivinen que les tengo una sorpresa, pero se las voy a decir al final. Bueno, en la página 20 vamos a encontrar todos los lápices de One Color, a solamente 49.90. El de ojos Duo va a costar 69.90, y el delineador Duo también 69.90. Están a buen precio, están bien padres, y les puedo decir que duran muchísimo. Hay muchos tonos, vean, están padrísimos. Otra oferta que vamos a tener en este catálogo, es nuestro aceite de aguacate, es una maravilla. Yo lo uso para desmaquillarme, para el pelo, para el cuerpo, para todo lo puedes usar, para darte un masajito, ve el precio nada más, 120 pesos, está buenísimo, y si te haces ocia, pues ese es o menos tu descuento. El tamaño viene súper bien, más o menos, pues no sé, es que tiene 100 mililitros, pero viene grandecito, y te dura un buen de meses, pídelo, pídelo, de verdad, te va a encantar. Como ya saben que enero, pues es el mes de las ofertas, de las rebajas, pues van a encontrar este logo, en muchas páginas, que dice, pues rebaja el 50%, perfumes, lociones, ve nada más los precios, desde 200 pesos, vas a encontrar losiones, vas a encontrar cosméticos, con muchas, muchas rebajas, para que te hagas de tus cosméticos padrísimos. En la página 31, vas a encontrar los desodorantes en aerosol, dice que tienen tecnología Active Boss, que cada desodorante contiene innovadoras microcapsulas de frescura, que se activan en cada movimiento, te voy a ser sincera, a mí no me gustan, pero tengo muchas socias a las que sí le gustan, y clientas a las que sí les gustan, yo prefiero los Rolón, de aquí de Oriflame, es chistoso, porque yo antes usaba puro Rexona, de aerosol, pero te deja así, como que te pica la garganta, entonces ahora, solamente uso de Rolón, pero los de Oriflame me encantaron, no manchan la ropa, están súper económicos, huelen rico, me encantan. Y mira, también está este en cremita, este está padrísimo, porque igual no te mancha la ropa, el olor casi es, pues casi es nulo, no tiene mucho olor, no tienen alcohol, y te cuesta 70 pesos, y estos en aerosol te cuestan 120, entonces tú pruébalos. También vamos a tener de oferta los gels de ducha, solo 90 pesos, creo que no te he explicado nunca, que este gel de ducha es para exfoliarte, es de fresa y lima, pero luego me preguntan, no hay exfoliante de cuerpo en Oriflame, y luego las socias dicen que no, si hay, miren, es este, este es un shampoo para cuerpo, pero trae todos esos granitos de la fresa, que te va a ayudar a exfoliar toda tu piel, te das masaje, ya sea con el zacate, o con la esponjita esta, o con tu misma mano, y te va a quedar súper exfoliada tu piel, bien rico, y huele delicioso, cualquiera por 90 pesos. Tenemos un kit padrísimo, este kit huele súper rico, huele a rosas, te va a costar todo el kit, a solamente 269,90, trae un gel de ducha, una crema de ducha, una crema para manos, y un jabón de barra, todo eso por 269 pesos, más el zacatito este, y para bañarte, y una crema universal, con aceite de rosa, está padrísimo. Muchas personas me han preguntado, ¿qué opino del Joyce? Pues yo lo uso, me encanta porque es súper fresco, entre dulce, fresco y floral, y tienes que tener cuidado, porque a las socias les gustan mucho estos, o sea, los tres, pero luego piden de aquí, y pues no les sale a este precio. Si te das cuenta, el que está de oferta es este, el que está en grande, siempre, no te dejes guiar, o sea, están los tres, pero este, mira, te va a salir en 300, ¿ya viste? Y este en 180 pesos, entonces el que está de oferta, ahorita es el azul, como verde agua, y el verde y el rosa, no están de oferta, para que no te vayas a confundir. También vamos a tener, un nuevo limpiador íntimo en gel, ya están siendo estos, como que los productos, súper padres de Oriflame, porque se venden muchísimo, son geles, para el cuidado íntimo de la mujer, y ya hay de sábila, hay sin olor, hay de arándano, hay de algodón, pero este está padrísimo, porque es como para las chavitas, dice Intimal Teens, ¿qué es lo diferente que tiene este? Pues nada más que tiene, una infusión prebiótica, también tiene ácido láctico, y pues que tiene, prebióticos como para, ayudar a que las chicas, no tengan tanto flujo, y no tengan, tantas infecciones, está padrísimo, el precio viene, súper económico, 120, y pues es buenísimo, porque van a evitar, muchas infecciones, las muchachitas, otro lanzamiento, que saca Oriflame, y que me encanta, porque yo ya tengo, el del abdomen, y el de la piel de naranja, y les dije, que sale muy muy bueno, me ayudaron a restablecer, la elasticidad de mi abdomen, muy rápido, después del embarazo, y pues ahora, que creen, ya salió la loción corporal, reafirmante, dice visiblemente, piel más firme, en cuatro semanas, o sea, úsala para, brazos, muslos, piernas, te va a servir súper bien, y ve nada más el costo, la tecnología que tiene, está muy muy buena, porque tiene naranja, y no sé qué otros, componentes, que ayudan a que, realmente, pues funcionen, y penetren en la piel, así que, no dejes de pedir, este, este Optimals Body, que te va a ayudar mucho, a reafirmar toda tu piel, oigan, un anuncio, que les voy a decir, es que la Loving Care, la crema que tanto nos gusta, está agotada, esta, esta sí hay, pero bueno, tengan, para que no la ofrezcan, porque ahorita no sabemos, hasta nuevo aviso, cuándo van a estar disponibles, de este lado, también tenemos las cremitas de manos, que son un poquito más intensas, con la resequedad, te van a costar 60 pesos cada una, una repara, y esta es para antiedad, como para las manos arrugaditas, como para las manos, que ya están muy manchaditas, muy buena, y de nuevo tenemos ofertas, por semana, en la primera semana, que es esta que empieza, desde hoy, pues tenemos, el fijador de maquillaje, que es este primer, a solo 120, normalmente siempre está como en 180, segunda semana, tenemos esta loción de hombre, la Lider, en 180 pesos, y tercera semana, la crema Milan Honey, que es buenísima, y que huele súper rico a pura miel, en solamente 130 pesos, recuerda, que es por semana, si tú pides esta, acá, te va a salir bien cara, también tenemos, en la página 73, una mascarilla, de arcilla purificante, que está buenísima, esta mascarilla, te va a ayudar, en, a reducir el sebo facial, para un 97%, ten cuidado, porque, si tú eres piel seca, como yo, pues no te va a ayudar, entonces, esto es para pieles grasas, para que reduzcas, todo el sebo, de la zona T, o de tu cara, si es que eres muy grasa, y en la página número 84, tenemos un set de joyería, que sí o sí, lo debes de tener, está padrísimo, me encantó, obvio, yo me lo voy a comprar, no se me hace nada caro, tomando en cuenta, que yo ya probé la joyería de Oriflame, y no se hace nada fea, ve, el brazalete, está padrísimo, es como un conjunto, entre plata y oro, pero ve nada más, el collar, en solamente 3.49, la pulsera, en 2.29, y los aretes, en 2.29, está genial, en la página 93, tenemos un tratamiento en gel, para cejas y pestañas, exuberantes en segundos, es como un, pues, no sé si es el mismo, el que estaba, blanco, y simplemente le cambiaron, el empaque, o este, porque es de One Color, es diferente, no lo sé, el chiste es que se aplica en cejas, y se aplica en pestañas, pues te va a ayudar a definir, la apariencia de las cejas, útil acabado marrón, que adapta a todas las pestañas, ah, no sabes que, si es diferente, porque tiene, un poquito de color, tiene biotina y pantenol, que acondicionan, y complejo Lash Revive, que fortaliza y revitaliza, vamos a probarlo, tiene color, no me había dado cuenta, y pues sí, que nos ayude, para revitalizar nuestras pestañas, y que nos crezcan, en la página número 95, sabrosuita, tenemos un nuevo producto, que es un tratamiento, 2 en 1 para uñas, y es de One Color, está padrísimo, vale solamente 60 pesitos, y se supone, pues que es una fórmula, que te va a ayudar, a nutrir tus uñas, a que no se te estén quebrando, este, en fin, y aparte le va a dar un brillito, a tus uñitas, entonces, pues vale la pena, por 60 pesos, otro lanzamiento, es otro plumín delineador, para ojos, de la línea de One Color, te va a costar, 129, 90, pero, lo que a mí me gustó, es que, bueno, es el primer delineador, que sí se va, a, pues a llamar, o a caracterizar, porque es a prueba de agua, de por sí los otros, normalmente, no se te quitan con nada, o sea, con nada, son buenísimos, pero este, yo me imagino, que va a estar muchísimo, más intenso, y bueno, te puedes meter a la alberca, y no va a pasar absolutamente nada, así que, me voy a pedir uno, van a encontrar, un pequeño estuchito, padrísimo, para que puedan llevar, de viaje, sus brochitas, vean, qué bonitas, cuántas caben, la de abanico, la de maquillaje, aquí van cuatro, y dos arriba, y ya luego, yo me imagino, que esto lo doblas, sí, así como está, miren, está padrísimo, el estuche, te cuesta, 249 pesos, y dice, estuche para brochas de maquillaje, me gustó, porque, pues sí caben varias, y está muy muy bonita, la presentación, vamos a también encontrar, el, el corrector de ojos, en esa misma página, solo 90 pesos, normalmente está en 129 pesos, y ahorita está en 90 pesos, vamos a tener otra vez, este, que es un gloss, que me encanta, porque, agarra el tono, según tu pH, en tu piel, o sea, como que te puede agarrar, muy rosa, o como que te puede agarrar, muy rojo, según como sea tu pH, a mí no me agarra rosa, no sé por qué, a mí me encantaría, ese tono, pero a mí me agarra rojito, entonces dice aquí, que lo aplica, si después de un ratito, ya ves el color, pero a mí me agarra, como un tono más rojito, ve, el precio está súper económico, solo 80 pesos, y está padrísimo, Oriflame, quiere premiar la fidelidad, de las señoras, que siempre compran maquillaje, y entonces, uno de los maquillajes, más caros, que vienen, que siempre están, en Oriflame, ahorita lo va a dejar, a solamente 200 pesos, en la compra, de cualquier producto, del catálogo, es buenísimo este, recomiendenlo, para pieles, un poquito más maduras, a partir de los 40 años, hay tonos, como para pieles latinas, que son estos, y estos que son, como más claros, recomienden siempre estos, porque estos, tienden a ser, como más entre rosita, y pálido, si no les gustan, a las clientas, entonces, recomienden estos dos, y aprovechen la oferta, por solo 200 pesos, van a tener su maquillaje, de Jordani Gold, en la página, número 119, vamos a tener, esta promoción, compra uno, y llévate dos gratis, o sea, vas a comprar, esta, que es, la mascarilla, peel off, desostruye poros, remueve impurezas, y brillo facial, es como un plastiquito, o sea, te la pones, y es líquida, pero te tienes que poner, para que al momento, de quitarla, funcione como tipo, resistor, y quite absolutamente, todas las impurezas, te cuesta, 169, 90 la mascarilla, y es de carbón activado, y tiene extracto de piña, entonces, si tú compras este, así como viene el dibujito, te van a dar, el artículo este, de metal, para que puedas, quitarte los granitos, y el Pure Skin, que es SOS, para cuando te sale un barrito, te lo pones, es focalizado, es chiquito, seguimos con las ofertas, de compra uno, llévate dos gratis, de este lado tenemos, el maquillaje de One, que me encanta, es un maquillaje matificante, para piel mixta, o grasa, yo lo he usado, pero lo combino, con el bloqueador solar, y entonces, ya se hace como más cremosito, pero me encanta, porque recubre súper bien, y si lo compras, pues vas a poder llevarte, un labial, y un delineador, por solamente, $149.90, esta crema, es una crema hidratante, de sábila con coco, esta es para piel normal, o seca, solamente $120 pesos, y te van a regalar, este, que es, un gel, para limpiarte, tu cara, y te van a regalar, una almohadilla, de estas, para lavarte tu cara, el perfume Lucía, fíjense que, me lo compró mi suegra, y wow, me encantó el olor, huele súper rico, pero hay dos, este, ay si es este, huele delicioso, huele súper rico, huele como a limpio, como a flores, pero limpio, mmm, me encantó, $380 pesos, y te van a regalar, este desodorante, igual de Lucía, y un labial, de larga duración, lo mismo, con esta, crema hidratante, es una crema facial, de día, de Optimals, igual para piel, normal, o seca, y te vas a llevar, el contorno de ojos, y te vas a llevar, un agua micelar, todo por $299, el tratamiento capilar, multi beneficios, en la página 128, por $199 pesos, te va a súper ayudar, a tus puntas abiertas, a protegerte del calor, en tu cabello, acondiciona, te desenreda, y te vas a llevar gratis, una cápsula, para el cabello, que viene, en una ampolleta, perdón, es una ampolleta, para reestructurar, tu piel, tu cabello, y este peine, que también está fabuloso, desde las, de dientes anchos, y en la página 131, vamos a encontrar, el Be Happy, a solamente $180 pesos, tengo curiosidad, fíjense que este, no le ha olido, a ver, les voy a decir a que huele, yo creo que de naranja, porque está color naranja, completamente huele a naranja, aquí dice que tiene naranja roja, cúrcuma, y sándalo, bueno, pues esta línea, ha causado mucho revuelo, aquí en Oriflame, las clientas están, compra y compra, y que los geles de ducha, que las lociones, porque están económicos, y pues ya salieron, los jabones en barra, porque los aromas, son como muy frescos, como les decía ahorita, el perfume huele, mucho a naranja, o sea, súper fresco, y bueno, miren, van a encontrar, estos dos jabones, que están padrísimos, a sólo $29.90, este que es del aroma de Happy, y este que es del aroma de Chill Out, están muy padres, las formas, todo, y también los empaques, están padrísimos, y el precio es súper genial, y bueno, también, otra cosita, que vamos a encontrar, es este lanzamiento, que tiene Oriflame, y es una mascarilla, para labios, que te va a exfoliar, y te va a hacer, que todas esas rayitas, que se te hacen normalmente, en los labios, se te vayan desapareciendo, y te queden unos labios, carnositos, brillositos, y como hinchaditos, que tiene esta mascarilla, para labios, tiene menta, tiene maracuyá, tiene lima, tiene azúcar morena, entonces, lo único que tienes que hacer, es agarrar tantito, tantita de la mascarilla, exfoliarte así suavecito, tus labios, y después te enjuagas, y mira, tiene $99.90 pesos, un precio especial, un precio padrísimo, y dice que lo apliques, antes de tu labial favorito, ¿para qué? para que se te van un poquito más, como inflamados, los labios, miren mis labios, son como muy, como que tienen muchas rayitas, entonces, yo creo que sí hay que, exfoliar los sabrosurita, para que, para que queden súper suavecitos, y también hinchaditos, o sea, como que, también los labios necesitan tratamiento, para no verse tan viejos, que se me van así, y por último sabrosurita, pues, tenemos los jabones, ya completamente, estos dos ya los vimos, tenemos este, que está gordo, y me encanta, que es el Loving Cage, huele a miel, me encanta, el Essential, que es para aclarar la piel, y tiene vitamina B3, tenemos el Milal Honey, y tenemos el North For Men, todos estos jabones, a solamente $29.90, y tengo más para ti sabrosurita, si has despedido, en este catálogo, de 100 puntos, vas a poder adquirir, este organizador, que está padrísimo, para que acomodes, todo tu maquillaje, y no lo tengas todo regado, para que tengas, todas tus cosas, ordenaditas en tu casa, y se vea padrísimo, y la sorpresa que te tenía, para este final de este video, es esta, ve nada más, esta promoción, si invitas a 5 personas, Oriflame, va a hacer honor, al año 2021, y te va a regalar, $2,021 pesos, para que los gastes, en donde tú quieras, como quieras, y con quien quieras, pero, bueno, en donde quieras no, en tu casa, porque no podemos salir, ahorita hay semaforo rojo, y tenemos que estar guardaditos, en casa, pero es muy importante, que sepas, que si te ganas, ese dinerito, te lo van a depositar, en tu cuenta, tienes que poner ahí, tu cuenta en tu perfil, pero te van a descontar, los impuestos, así que estamos hablando, más o menos, de $1,700 pesos, para que no te hagas, ideas que no son, y luego no andes reclamando, entonces, trata de, meter a 5 o más, para que, te dé ese, regalo Oriflame, y para que empieces, el año 2021, con todo, eso es aparte, del bono, que nos da, por invitar personas, porque tú sabes, que yo por eso estoy aquí, fiel, y feliz con Oriflame, porque Oriflame, me paga, por cada persona, que invito, en mi red, cuando te das cuenta, tu red ya es tan grande, que ya ni conoces, a las de hasta abajo, pero tratas de, buscarles, y darles un saludito, por ahí, hay mucha gente, que se mete a mi red, y no saben, que están en la red, de las sabrosuritas, y cuando de repente, veo que en el grupo, tienen dudas, y les digo, oye, por qué no ves este video, si sabías, que estás en la red, de las sabrosuritas, y dicen, no sabía, en serio, estoy en la red, de las sabrosuritas, es muy chistoso, me ha pasado varias veces, y pues está padre, está padre eso, porque crece tanto, el negocio de redes es así, crece tanto el negocio, que no te das cuenta, hasta dónde puedes llegar, y cuánta gente puede, estar abajo de ti, y bueno, y recuerda, que tú ganas, de absolutamente todas, eso es lo padre de Oriflame, que ganas eternamente de todas, y bueno, te recuerdo, lo que te dije en un principio, si estás pasando, por una situación difícil, acércate a mí, para que te diga, cómo te puedes ganar, seis mil pesos, son sólo 24 horas, de verdad, acércate, pero, si eres una persona, luchona, trabajadora, no te gusta, quedarte ahí, sentada, sin dinero, estancado, estancada, o sea, si realmente quieres ganar, de seis mil para arriba, y mucho más, acércate a mí, búscame en mis redes, me puedes buscar por Instagram, como Pretty Pat Oficial, o me puedes buscar en Facebook, como Pretty Pat Networker, o me puedes dejar un mensajito, aquí con tu número, y yo te localizo, y pues, mucha suerte, sabrosuritas, que este catálogo, sea un catálogo lleno de bendiciones, para ustedes, que sea un excelente inicio de año, y un excelente catálogo, para iniciar el 2021, los amo, que Dios los bendiga, gracias por estar cerca de mí, por ser parte de mi vida, por ver mi canal, por echarle ganas, junto conmigo, y me da muchísimo gusto, que mis videos te sirvan, para que hagas crecer tu negocio, y tu vida, échale ganas, sé feliz, porque recuerda, que en esta vida, estamos de pasadita, y nos vemos, en el próximo video, de Pretty Pat, hasta la próxima sabrosurita, bye, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.